Música Esta mañana el nombre del general Eduardo León Travitz salió a relucir en la conferencia mañanera por su posible vinculación. En la red de robo de combustible, un reportero le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el general León Travitz quien se había desempeñado como jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del estado de México y después fue nombrado de vigilar los ductos de Pemex. El general León Travitz en una conferencia en abril de 2018, foto, punto crítico, López Obrador preguntó quién sabía de este personaje y reconoció que no se sabía de él. Y efectivamente estaba a cargo de la seguridad de Pemex. Lo que se está haciendo ahora, les hablaba de que Se está haciendo una investigación integral, conjunta, de todas las dependencias. Recuerden que se dijo desde el principio, lo acaba De mencionar la licenciada Olga, de que el robo de combustible se convierte en delito grave, la corrupción y el Fraude electoral, son temas en donde no vamos a dejar de insistir, ahí les dejo de tarea lo de la Pregunta del compañero, ¿está bajo investigación? Se le insistió, está en una lista de personas que se investigan con relación a esto. Sin que haya, todavía, nada definitivo. Se está investigando a todos, los que tienen que ver o tuvieron que ver. Con esto, lee también, por desabasto, guachicoleros hacen su agosto vendiendo litros a 30 pesos que cargo tenía el general en Pemex, era el titular de la subdirección de salvaguardia estratégica de Pemex, tenía a su cargo una fuerza de 2.500 elementos del ejército para vigilar los ductos de gasolina. Un área creada ex profeso para la vigilancia de el ductos y de la que fue el primer titular a partir de 2014, el general Eduardo León Travitz fue nombrado titular de la nueva subdirección de salvaguardia estratégica, Petróleos Mexicanos, arroba Pemex 14 de marzo de 2014, ¿cuál es la importancia de el personaje? Según la revista Proceso el nombre del general también estuvo vinculado a un abuso militar. Así lo relata en un texto de mayo de 2017, el cargo del jefe militar surgió de nuevo en medio de las revelaciones de una probable ejecución extrajudicial de un civil a manos de la policía militar, PM, durante una confrontación armada con presuntas bandas dedicadas al robo de gasolina, el pasado 3 de mayo en Palmarito, Puebla. El general había sido coronel de infantería y fue elevado a grado de general por Peña Nieto. Se le identifica como un general de «todas las confianzas» de Enrique Peña Nieto. ¿Qué peso tenía? Según notas de la revista Proceso, el general tenía tal peso y vínculos políticos que cuando se presentó una iniciativa para sancionar el robo de combustible sexto en 2014 por el diputado Marco Antonio Bernal, el general bloqueó esta iniciativa y logró que Omar Fallad presentara una contrapropuesta en el Senado. Para tal propósito, se apoyó de Rosario Brindis, encargada de enlace legislativo y el mencionado senador Omar Fallad, actualmente gobernador de Hidalgo. ¿Podría interesarte? Plan contra huachicoleo nos dejó ahorrar 2.500 MDP, AMLO huachicoleros y el robo de combustible, un fenómeno que no frenó EPN. Octavio Ortega, coordinador editorial periodista obsesionado con la política mexicana, cafetero y motociclista frustrado, pescador de noticias en arroba ccenius barra baja barra baja.